Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y vamos a jugar Back Rumors porque lo han actualizado y tenemos un nuevo jefe en el juego y el creador acaba de publicar que cada domingo va a haber un nuevo jefe. ¿Qué le pasó? No, me han glitchado chicos, ¿qué me hicieron? Me acaban de glitchar los suscriptores y miren en qué me han vuelto. ¿Qué es esto? Estaba convertido en blue pero me han convertido en algo diferente y pues como les comentaba, van a actualizar cada domingo en un boss diferente y el día de hoy han agregado nuevas formas que están por acá. Miren nada más, tenemos a los Rainbow Friends prisioneros y vamos a enfrentar al jefe final de los Rainbow Friends, el verdadero jefe que está aquí de muchos colores y pues vamos a empezar a encontrar todas estas formas mega rápido y yo creo que primero nos vamos por la prisión de Orange, claro que sí. Y pues vamos a empezar mega rápido y un saludo para mi amigo Mate que está por acá, Mateo debe de llamarse y pues veamos las insignias por acá y miren buscamos aquí y tenemos que buscar el trofeo pero está mega sencillo y que con esto me ha dado mega velocidad, miren acá está este mundrup que me ha dado velocidad y vamos a aprovecharla para irnos por la parte de aquí, claro que sí. Estoy muy extraño con esto chicos, pero me da velocidad, ¿lo ven? Wow, miren que cara me ha puesto y me ha cambiado de color, o sea prácticamente soy un monstruo más, pero cualquier monstruo chicos, un monstruo más pero con cuidado, quiero ver si me agarra Flopa pero primero me voy por el trofeo. Tenemos que irnos por acá, claro que sí, y no tenemos que abrir la puerta por acá, la abrimos y ya está, casi me agarra y gracias a esta velocidad ya no me agarró y tenemos que meternos por acá por donde el burrito pegalón, claro que sí, por aquí bajamos y con cuidado con el burro que le gusta pegar y ahora tenemos que meternos aquí abajote y vámonos, miren cómo se mueve, no chicos, esto está muy perturbador, miren, no, no, ¿qué le pasó compañeros? Y por aquí encontramos el primer trofeo que sería nuestro amigo Orange pero prisionero, claro que sí, y vamos a verlo por acá, deberíamos encontrarlo por esta parte, ah, primero quiero ver si esta cosa se muere con el burrito, voy a ver chicos, es un experimento que quiero hacer y ojalá que no, ojalá que no sería mega padre, y no chicos, el burro igual te golpea, el burro no respeta nada, ni que te has glitchado ni nada, mire, te pega como si nada, ¿lo ven? Y pues vamos a aparecer al comienzo y me voy a convertir en nuestro compañero que está por acá, miren, el pobre Orange sin colores prisionero, no chicos, que al estilo de pitufos le han quitado su esencia, ¿lo ven? No, pobre Orange chicos, miren, está llorando incluso, pero su lágrima no tiene ni color, no, una mega F por él y ahora tendríamos que irnos por el jefe final y vamos a tener que enfrentarlo mega rápido Y para ello tenemos que irnos por acá, miren, por la parte de aquí atrás vamos a encontrar al jefe de los Rainbow Friends, al jefe final, el verdadero jefe chicos, y quiero enfrentarlo Debe ser muy fortachón, no, veamos por aquí y tenemos que irnos por detrás del teatro y por aquí movemos esta enorme baranda Y ahora tenemos que pasarle por aquí, ay no chicos, que me acabo de lastimar, pero no importa, me voy a reiniciar en mi persona, perfecto Y tenemos que pasar ahora por esta puerta que te pide 300 pieles, o sea, 300 skins o 300 morbs Y ese es el experimento 1003 que pasó chicos, al estilo de Huyi Huyi, y por aquí entramos y tenemos que irnos luego hacia la derecha Y con mucho cuidado que aquí encontramos una ballesta, perfecto Y mi robot chicos, ¿dónde está mi robot? Se acaba de desaparecer Y aquí encontramos al jefe final chicos, miren, no, y con la ballesta le disparamos entonces En la cabeza, ay miren, le bajamos mucha vida, o ya estaba con la vida abajo Uy no chicos, que le acabo de fallar el tiro, miren nada más, uy en la cabeza le baja bastante Veamos por acá, ay no chicos, que mala puntería tengo, no le di, aquí está, ya le di Y no le bajé nada creo chicos, en la cabeza veamos, ah miren, en la cabeza si le baja creo Por aquí le disparamos, y está muy complicado esto chicos, miren Wow, y cuánta vida me bajara, si me acaba de romper mi ballesta y voy a recoger acá otra Y veamos qué pasará, ¿dónde está chicos mi robot? Extraño mi robot porque él es mega rápido En cambio este, no, veamos por acá, le disparo y no pasa nada No chicos, miren que le bajo, así nunca voy a poder matarlo creo chicos A ver si le bajo de 7 en 7, o sea tendría que darle unos 100 tiros para poder destruirlo Pero lo encontré con la mitad de la vida, o sea quiere decir que si lo matas con tus compañeros Pues es mega sencillo o con más gente por acá, pero nadie me está ayudando Y miren chicos, demora un montón, no, no, mejor me voy por acá por mi No sé qué pasó pero me voy a regresar al comienzo para poder agarrar mi robot que está por acá Claro que sí, miren nada más, aquí lo usamos y por fin tengo a mi robot que es mejor Y recuerden que ustedes pueden hacerlo en equipo chicos porque este robot también cuesta Robux Y nos vamos por aquí corriendo mega rápido, aunque también podría darle teleport pero prácticamente es lo mismo Porque miren, lo ven, ya estamos por aquí y tenemos que ir a derrotar a ese robot malvado Acá está ya, perfecto, ay no, me acabo de lastimar y ay no chicos, me queda muy poca vida Creo que ya no lo logro, creo que ya no lo logro con mi robot Veamos por acá, veamos si lo logro Y por aquí está el robot King Kong por acá chicos, ahora sí lo voy a enfrentar Toma, 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 toma Este sí le baja mega rápido, lo ven Aquí ya va a caer, aquí ya va a caer, aquí ya va a caer Y con cuidado que me va a matar el a mí chicos No, tengamos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado Y lo vamos a lograr No, no, no chicos, me acaba de matar Pero le quedaba tan solo 27 de vida Y si alguien lo mata ahora pues me va a ganar a mí Así que me voy mega rápido por acá en teleport Y tenemos que irnos al teat Y nos metemos mega rápido por aquí atrás Claro que sí, corremos, yo estoy vestido de blue Pero bueno, vámonos por ahí, vámonos por ahí Uy chicos, me acabo de lastimar doble vez Pero que está muy bugueado esto chicos O sea, corremos por acá Y le queda tan solo un poquitín de vida Y veamos qué pasará Lo encontramos acá, veamos qué le pasa si le dispara Ah, no le queda mucha vida creo chicos Veamos por acá Ah, miren, lo ven, yo lo encontré chicos con poca vida Lo encontré con 400, creo que alguien le bajó Y es complicado chicos, miren, lo ven Wow, le queda solo 13 de vida Pero la ballesta es muy lenta Y encima ni le doy Y pues ahí perdemos muchas oportunidades Uy no chicos, le queda solo 6 Y creo que sí lo venzo con la ballesta Veamos por acá Y lo acabo de derrotar, perfecto Y se pare... Ay no chicos, no No, pero si ya estaba muerto Y voy a regresar de nuevo por acá Que me ha trolleado chicos Ese jefe de blue Porque ya estaba muerto Y no pude recoger ni siquiera la llave No, 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 no chicos Miren El niño se acaba de llevar la llave No Chicos El niño se acaba de llevar la llave No Y lo voy a decir en mis llaves A ver, a ver Mi llave No puede ser chicos No te creo Mi llave No chicos Miren Tengan cuidado con esto Porque si les pasa esto No van a tener llave Lo ven Y el boss ahora se acaba de desaparecer ¿Y qué hay por acá? Veamos, por acá no hay nada Y pues me acaban de trollear chicos Miren El niño recogió mi llave Y se la llevó Así que yo voy a aparecer en otro servidor Para poder encontrar mi llave Y pues me vine a mi servidor privado Y voy a vencer a blue Con mi robot chicos Miren que me acaban de trollear Por ahí mismo servidor público Porque recuerden que mi compañero Se agarró la llave Y yo no pude ganar nada Así que acá le disparo con mucho cuidado Y el robot lo va a vencer Ay no chicos El robot me va a golpear El robot me va a golpear Pero lo estoy logrando El Rainbone jefe Lo voy a ganar chicos Aquí está perfecto Y por fin tenemos la llave Que me han trolleado chicos No me gustó como me trollearon Pero al final tengo mi llave de nuevo Y por aquí abrimos Y logramos las formas Perfecto Tenemos uno Tenemos dos Por ahí no quiere Por acá tenemos ya dos Perfecto Por acá tenemos tres Y por acá tendríamos A nuestro amigo Grin Que está todo despintado y prisionero Y el otro prisionero Sería el jefe Wow Chicos Que padre No pensé encontrarme al jefe por acá Pero si lo encontramos Y este jefe Los tenía de prisioneros A los demás Lo ven Ahora me voy al comienzo A probar todas las formas Que están mega chidarris Y escogí el teatro Para vestirme de las formas Que hemos desbloqueado Veamos por acá Y yo creo que primero Nos vamos por el amigo Red Pero que está sin colores Y también es prisionero Miren que le han puesto En la pierna chicos Con esto él camina muy despacio Y no puede correr No chicos Que le pasó Que está muy triste Y acá como que se ve más joven No miren Está medio misterioso Y por acá Ahora tendríamos que ver A nuestro amigo verde Pero de prisionero también Y tampoco tiene colores No puede ser Amigos Que le han hecho Lo han troleado Y por acá Ahora vamos a ver La última Que sería púrpura Y este es el último prisionero Porque luego faltaría el jefe Que es el más especial De estos Y mirenlo nada más chicos No Tampoco puede correr Miren Está limitado Por estas cadenas Y nos faltaría El jefe final Que sería este Que tiene un parecido A blue Pero exactamente No lo es Mirenlo ven Tiene un peinado Ah tiene una corona De color morada Y pues es de muchos colores Y está mega padre Miren nada más chicos Que les parece Díganme en los comentarios Y pues con esto Hemos bloqueado al jefe Y recuerden Tener cuidado Con sus llaves Y nos vemos A la próxima Cracks Díganme ¿Cuál fue su favorito? Bye bye Woohoo